¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el COVAX? Ustedes han oído que aquí hablamos del COVAX, ¿no? También cuestionó lo que la organización tenga un gran aparato burocrático con alcances limitados a la hora de resolver problemas concretos como la corrupción y la desigualdad. ¡Eso no es Jalen en la ONU! Bueno, el problema es que la ONU no le hace caso, eso es de lo que se queja, o sea, señores... ¡Suscríbete al canal! 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 es de las farmacéuticas, el rollo es que no le has gastado billete, güey o sea, ahora imagínate que punto, que la ONU le respondiera o sea, imagínate qué cosa que le dijeran al señor presidente a la ONU no le corresponde ver temas de corrupción desigualdad y mucho menos al reparto de medicinas por favor, vamos a jalar ¿me entiendes? o sea, viejo loquito acuérdate que también al principio del sexenio dijo que la ONU le iba a echar la mano con la compra de medicinas baratas, que no le echó porque no es para eso la ONU vuelvo a lo mismo, entonces ya la es que la ONU es como la ley de la justicia ¿no? piensas o sea, que es como por fuera sí se parece al salón por eso, güey, pero siento que él cree que es como los jefes de los presidentes es como así como que tienen todo un mando ahí más alto, pero ¿qué más pasó, señor? miren, ya en temas más nacionales casi el presidente también aseguró que en México ya no hay impunidad y reiteró que es responsabilidad del Estado capturar a los criminales al menos no se los echó a la ONU sí oye, espérate esta tontería es responsabilidad del Estado capturar a los criminales que se encuentran en territorio social pues sí, papá pues la ONU también pues ¿qué tiene? no, pero es que no, es que quiere que lo feliciten por hacer su chamba es como ese bueno, pero yo me lo prometo a hablar aquí en radio o sea esto lo dijo esto lo dijo después de que que el gobierno de Estados Unidos ofreció como nos enteramos todos cinco mil millones de dólares por brindar información no, cinco, cinco, cinco perdón, cinco millones sí, cinco millones ah, cinco mil ya, ya al que lleve a la captura de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y recordemos recordemos que por aquí dejamos ir a uno este es que por ahí salió el tema por ahí salió el tema que no le iban a seguir buscando hasta que ya lo regañaron es que ahí te va el tema surgió en redes porque en redes sociales se viralizó un video donde se venían tirando unos balazos en un lugar nocturno esos que frecuenta el GAP pero en Culiacán y entonces se vinculó a la familia de Guzmán y curiosamente Estados Unidos sacó este ofrecimiento de cinco millones de dólares esta recompensa para información que lo captura entonces dijeron oigan, pues si lo dejaron ir y el presidente retomó el tema es que por eso salió pero esa fue las grandes maromas del año pasado o sea cuando lo toparon y lo dejaron ir todo el mundo era muy bien la necesidad o sea ¿le hubieran hecho eso Peña Bebé? no hombre lo empalan ahí en el campo Marte el presidente dijo que la historia es quien lo va a juzgar por dejar ir libre al hijo del Chapo y además dijo pues por cobarde pues por cobarde lo va a juzgar pues sí dejar ir al malo es de cobardes o sea se justificó ahí te va su razón porque también el presidente se iba hablando dijo que de no haberlo dejado ir al menos se hubieran muerto doscientos civiles por la falta de planeación ¿qué digo? doscientos a los ciento cincuenta y tantos mil que lleva pues ya ¿qué tal? te aplaudo tu falta de planeación pero ¿de cómo? sí sí la falta de coción mata sí vas a planear bien todo sí exacto además son daños colaterales ¿no? dice la guardia civil o sea por eso pero fíjate Teba y también para no dejar de repartirla dijo que antes se permitía que agentes extranjeros intervinieran en nuestro país como el caso de la violación de nuestra soberanía cuando ponían en marcha operativos como el de rápido y furioso este que era de calderón de pasar armas y rastrearlas pero dijo que eso ya no se permite y por eso dijo que no va a dejar que entren a capturar a nadie ya no ya no más por si no los agarras tú papá lo que está diciendo es que están están seguros ¿sabes cómo? no voy a dejar que nadie entre a capturarlo y usted lo capturó sí pero lo dije o sea ya con AMLO solo es furioso ya no rápido reto Tokio si yo fuera un narco estaría feliz de la vida o sea pues imagínate si me agarran me voy a dejar y todo el mundo va a dejar en toda la DEA o sea pues ¿qué quieres hacer mijo? pues nada entonces ahí fue muy claro y habló literalmente sobre la liberación de Ovidio Guzmán así como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón tocó el tema también lo de Frankfurt en Bavispe el entonces presidente de Donald Trump ofreció fuerzas para lograr la captura de los responsables pero México dijo yo puedo hasta la fecha no lo han resuelto pero pues dijeron que hay un logo y no he podido y lo presume o sea Trump ofreció ayuda y no quise y no quise oiga pero ya la agarraste no pero no la acepté oiga pero yo le ayudo señor Torres yo le puedo ayudar a capturar no necesito ayuda no lo voy a hacer pero se le está yendo todo de las manos pero no quiero ayuda yo necesito no necesito ayuda para no hacer nada a ver yo puedo solito dejar ir a escapar a todos los criminales no hacer nada es mi especialidad exacto suéltale abrazos muchacho abrazos no balazos por favor no 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 la onda es que este este está creciendo la ola de violencia y si AMLO no está atacando a los narcos persigue más a Mario Bros wey que a los narcos persigue hablaba más de los videojuegos que del narcotráfico en México así te la pongo vamos a un pequeño corte comercial regresamos no se vayan que pego con el hijo de chat no vale madre aquí dice Biden la advirtió poniendo quien sabe qué precios dice no es precios es una recompensa ah es que espérate es que lo que dijeron es que que lo caben por libros estoy diciendo aquí eso fue lo que dijo esta señora la señora Gutiérrez Müller de López Obrador fue lo que dijo que hay que leer más porque los que leemos no disparamos que tengo mis dudas el álgebra una vez me pegaron con él oye oye que le pregunten a Mark Checkman al de al que mató a John Lennon ándale cultísimo oye este que compararon también a AMLO con Hitler vieron si si donde pero si AMLO no le sale bigote güey si no más eso pero oye ¿dónde lo compararon? lo comparó Javier Sicilia en una conferencia que dijo que tenemos que tener cuidado porque ya no son amigos ya no son amigos ya tronó ya tronó lejote ya tronó lejote qué gancho güey pero por qué por qué lo comparó porque porque tenemos que revisar su conducta en una declaración que hizo Sicilia oye señor Torres mándele por favor saludos a Paulina Ontiveros que cumple hoy 39 años y lo que más te mandamos un un abrazo y también es cumpleaños de Dianichi que le mandamos un beso oye fíjate aquí me está le mando un saludo a Lourdes a Lourdes que siempre nos hace las cosas y dice ¿saben por qué no nos dio medicinas la ONU? porque mandamos un listado con medicinas que ya no existen o sea me trae un Tempra con con plomo no señor un Tentraforte aquí no es botica señor porque oye pero como pedimos Uriel me indican que está bajo mi micro ¿me puede decir si estoy bien? sí subele poquito o pégate más pégate un poquito más ya lo pegué más ¿acá está bien? ahí está muchas gracias un saludito para Mazatlán dice Heidi Rer un saludo hasta allá ya está oiga pero ¿por qué pedimos medicinas a la ONU? es que cuando cancelamos ¿te acuerdas? las patentes a las empresas mexicanas dijo ah la voy a decir a la ONU que ellos tienen y que las compren en todos lados que la verga ahora es una pura chingada ahora resulta el chejo meco y luego te lo volvieron a contratar las mismas las mismas porque son las mismas que tienen capacidad no hay más este son como tres nomás el laboratorio este de los electrolitos sí sí PISA PISA gracias gracias esa es la única que tiene capacidad de infraestructura para los medicamentos para el cáncer hijo pendejo es que se echaron a la cara a los calzones sin saber las implicaciones pero se lo metió él solo sí él se inventó ese problema hijo estúpido oye y sigue sin haber quimios fíjate que por lo menos por lo que he identificado se ha bajado sí no puedo decir regularizar pero sí ha habido porque le están encima de ellos y porque como bien dijiste ya ha regresado una PISA ya están regresando a las que sí surten nunca ha habido abasto completo pero ya están ya están las que sí surten un saludo a mi tía Raquel que le mando un beso que se corta saludo a mi tía Raquel hay mención de Ricky Chumel ah hay mención 360 millones un pinche tulotero hijos de su ya hijos de la madre ahora sí ya tenemos tres mil personas conectadas ¿no? que hay doscientas ahí bueno también no estuve digo no soy yo quien fue factor no lo sabremos pero ahí están los datos ahí están las especificaciones felicidades a mi hija Valeria que cumple once añotes felicidades felicidades de parte de tu mamá Soraya Larcón Chumel manda un saludo a Estrada hasta Juárez ahorita codineando como se ve muchas felicidades el bebesito dice felicidades a mi a Valeria sí me cago por el refuerzo de la vacuna papá cheme no te ven muy bien a mí no le pasó nada con el refuerzo tú ya tienes como cinco como cinco refuerzos que sacrifica que hagan sacrificios para revivir a Chispotín no 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 espérame espérame estamos chupando tranquilos estamos bien contentos vamos a verificar a Víctor no la quitas a Víctor lo vamos a sacrificar no Chispotín no revisaron usted no se preocupe Chispotín regresará en Avengers 3 dice muy buen programa muchas gracias Martín Gerardo y si solo falta Víctor para hacer los originales si es cierto de veras si Víctor te avisó dijo te echó la culpa yo pensé que era yo pensé que era Annie no te asiento más pelo pero no y las sueñas más bonitas las sueñas más bonitas de todo las sueñas más bonitas de todo tres tres oigan como vieron la final de la liga MX los rojinegros del Atlante no del Atlas sí es lo que tiene el campeón tiene el conejín Atlas arrasaron con todo Chumel gracias mi querido Ricky pero bueno después de este gran torneo el fútbol mexicano tomará un descanso por las fiestas y también para tener tiempo de planear las estrategias de la próxima temporada sin duda se verán otros más partidazos de los rojinegros así es y no es sorpresa que la América y el Cruz Azul se encuentren nuevamente como los favoritos sin embargo equipos como el León y equipos chiquitos como el Tigres no se quedan atrás les pisan muy de cerca los talones yo le voy siempre a los talones híjole se van a ir con todo yo ya tengo una idea de quién podría ser campeón no Chumel eso es talonear pero esa es otra cosa y tú en casita no improvisen ¿y tú quién crees que llegue a ser el próximo monarca? EntraCaliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito y si le meto 400 ¿cuánto puedo ganar? ahí te va América 2400 400 al Cruz Azul 2800 cuando se acabe la liga si queda campeón ¡ah! estoy listo para entrar a Caliente.mx ¿y tú qué estás esperando? EntraCaliente.mx más acción más diversión ya estamos de regreso en el peor noticiero de México ahora también por la radio la radio de la república señora bonita le estamos platicando acerca de cómo AMLO se quejó de la ONU que no ha resuelto la corrupción y la ONU dijo mi hijo eso no es mi chamba cáete cáete y luego también le estuvimos platicando de este cómo lo culparon de este bueno que se habló el tema este de Ovidio Guzmán pero ¿se acuerdan usted la semana pasada que le estamos platicando de los impuestos estos nuevos que dicen que no son nuevos aquí que es un tecnicismo de las apps no cuentan que de de los impuestos a las apps de reparto digitales de Rappi Uber Eats no pasaron ya pasó no ya pasó no sí mi hijo el congreso de la Ciudad de México no pero es que aparte híjole es que se la bañan el congreso aprobó ayer el código oficial 2022 que se agregaron los impuestos a los servicios como aplicaciones móviles de servicio de reparto de comida pero escuche esto o sea aparte la excusa fue por el uso de la calle o sea que están usando la infraestructura ajá ajá están usando las calles pero también ve nomás a los automovilistas capitalinos con vehículos emplacados en otros estos ¿eso qué? o sea ya si tienes placas de otro lugar el cuernavacazo que vas a poner las placas pero yo tengo de esas o sea ¿qué me van a hacer? pero tu casa en Cuernavaca se entiende no pero yo voy a ir a Cuernavac también no me pasa nada pero el ruido o sea esto ya es no te fijamos o sea te dan cobrando impuestos para todo ya no se cansa es que no pero no no es el único porque también se fueron sobre apps de estas que este vamos el hospedaje como Airbnb también ¿no hombre? ¿neta? sí lo de booking ¿sabes qué dice el texto pues? están obligados solidarios en el entero del impuesto o sea tienen que aportar para la causa ¿verdad? si rentas tu casa y todo esto pero ellos no ocupan la infraestructura de nada pero está en la Ciudad de México su casa está en la Ciudad de México y la luz el sol que te pega cuando llegas a la Ciudad de México esa bonita capa de contaminación de quién es ¿cuánto lo tiene? o sea ¿qué le pasa? bueno no 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 pero espérate agárrate los calzones sabes también que y es el impuesto más alto porque todos estos son de 4 o 5% ok el un impuesto del 8% por por hacer streamings güey por hacer 8% por hacer espectáculos por streaming esto es gratis esto es gratis señor de gobierno no a ver es que a nosotros ya nos habían dicho esto cuando decimos agotados oye di que entraron bien un poquito porque hayan encima cansate acá entraron como 10 casi no oye chumel que tienes la obra más exitosa no 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 había nadie en el teatro no había nadie vi a Osvaldo ahí sentado aquí aquí no aquí no la maligna y ahí fueron ahí nomás ese día y ya oye que fue la obra más tranquilla que ese no 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 nomás vi al giotse y a mi equipo y estamos nosotros ahí solos porque era un 8% a los conciertos o espectáculos que se realicen vía streaming en la ciudad de México con base o sea lo que va a pasar hace cuenta yo no sé vive latino ya ves que lo dicen oye pues si eres cuates de provincia y no puedes venir a la ciudad pagas 200 y te avientas el streaming ¿no? el streaming el streaming pues a ese 200 téngale papá el 8% pero y eso a ver esa infraestructura de ellos el vive latino ellos lo ponen a ver yo ya pago internet es mi computadora es mis cámaras es mi ¿por qué le tengo que dar un 8% por el streaming que están viendo no sé en La Paz Baja California güey píndiga Cuba esto ya cabrón la delita güey así está está mal o sea para no ponerme a chillar mano por eso pero es que dijeras tú oye no pues el gobierno incentiva estos espectáculos o de no te proporciona el internet la infraestructura te pone el internet está bueno el 5G de gobierno está bien perrote pues ah bueno oye es que mi rapi llegó bien rápido porque las calles están todas bien pavimentaditas todas así me llegó toda movida por los bachesotes ajá ajá exacto si desfruta llega licuado sí esa es la contraparte güey está bien gacho suben los impuestos pero pues pero no mejora nada no mejora nada oye fíjense para todo esto esto es importante porque todos los del distrito federal a ver si se van a emplacar a otros lugares porque los impuestos en la ciudad de México son prohibitivos se acostumbra irte a Morelos o Querétaro etcétera pues quieren meter esta multa entre 520 y 911 pesos a los residentes de la ciudad de México que no emplaquen sus automóviles en la capital del país pero la pregunta es a ver te van a parar y te van a decir oye tu licencia pues sí aquí está mi licencia aquí está y dónde vives pues que te importa ¿no? que te importa güey a ver aquí mi documento no tienes que preguntar eso ahora va a ser punto va a ser cada vez que te agarren o sea que te pare el tránsito van a ver no ya va a ser razón para pararte o sea ven placas y te van a decir ah a ver écheme su INE de acá de Guaxepec y si le preguntan a Bartlett de dónde vive qué va a ser no pues imagínate pues tiene 20 placas en su carro por eso que se moche con un recibo Bartlett para la banda un recibo no sacas tu identificación de Morelos no pasa nada vámonos Ricky allá es que eso es lo que pasa eso es lo que están obligando pero bueno en vez de ponerse a jalar para generar más tiempo es que la presidencia cuesta la presidencia cuesta no 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 para no ya llegamos al final de este programa muchas gracias por escucharnos señora bonita amigo de casa nos vemos mañana en punto de la una de la tarde lo dejamos con la información de Joaquín López Doriga le decimos Joaquín ahí traen mis placas págalas porque Dios tú tienes muchas caminatas te hace que el Joaquín también trae de esas sí también trae de esas ya estamos de regreso en Facebook Live muchas gracias a las 3300 personas que tienen conectadas dice necesitamos karaoke la navidad ya estamos de vacaciones mándense a la verga mucha chamba Florencia Domínguez es su cumpleaños que se la felicitemos porque está con su hermana hospitalizada muchas felicidades querida dice oye mi currera me toca estar ¿qué dice? ah se fue lo que dijiste ¿no? sí Florencia Domínguez perdón sí que me toca estar está hospitalizada no mi amor le mandamos un abrazo y que su hermana se va a probar súper bien dice ya uno no puede ir a donde ajá es que es ese que es ese pendejada esa que en Jalisco hicieron lo mismo de las placas también dice no lo tengo identificado pero a ver nada más creo porque aquí lo que tienes cerca es otro estado de Jalisco Nayarit está a tres horas de Guadalajara está a tres horas o Sinaloa o Manzanillo que probablemente esté a dos horas no está tan sencillo práctico o sea la onda es que ya no está alcanzando para nada y están rascando de donde pueda de donde pueda esto sí es una realidad soy un culero eso y es Sheinbaum esa o sea no es AMLO no es 100% Sheinbaum ese 100% Sheinbaum y Moreno vámonos vámonos ya porque tenemos que ir a grabar ahorita bebesitos que tengan un gran jueves dos mañana en punto de la una que tengan bonito día bye bye a sp a sp a ¡Gracias!